Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriban en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 6.3. Antes de realizar el análisis gramatical del día de hoy, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. En segundo lugar, quiero invitarlo para que se suscriba al diccionario digital, escavadigital.com, el diccionario que estamos utilizando para analizar gramaticalmente los textos bíblicos. Un diccionario especial para hacer traducciones rápidas del Nuevo Testamento. En tercer lugar, déjeme invitarlo para que nos ayude a evangelizar, compartiendo este video en las poderosas redes sociales. Dice la palabra de Dios, Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4.6. Las personas que no se forman son presa fácil de los falsos profetas. Los objetivos de este programa son tres. Uno, que dice el texto bíblico. Tratamos de hacer una traducción lo más literal posible, basadas en los aportes de Nestle y Alan. El aparato crítico lo vamos a ir agregando paulatinamente en los diferentes programas. Estamos traduciendo los manuscritos más antiguos que tenemos y que son reconocidos oficialmente por las iglesias cristianas más serias. El segundo objetivo es, ¿Qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Que queremos hacer una interpretación tomando en cuenta el método teológico llamado histórico-gramatical. Es decir, tomamos en cuenta todos los aportes de la historia, todos los conocimientos de la realidad cultural, social, económica, política, religiosa, en la situación geográfica, todos los datos que nos puede aportar la historia con respecto a ese texto bíblico. Y la parte gramatical es todo lo que podamos deducir del análisis gramatical del texto bíblico. La parte del griego, koiné. La parte de los idiomas bíblicos. El tercer objetivo, ¿Qué me dice el texto a mí? La parte teológica. La hermenéutica de Cristo fue una hermenéutica vivencial. Y por lo tanto, cualquier teología que se llame cristiana, tiene que ser una teología vivencial que lo lleva al amor. Si mi teología no me lleva al amor, será cualquier tipo de teología menos teología cristiana. La perícopa de hoy, Mateo 6.3, Mal de ti haciendo limosna, no conozca la mano siniestra de ti, ¿Qué obra hace la mano derecha de ti? En el mismo contexto de los versículos anteriores, Jesús nos dice, No conozca la derecha lo que hace la izquierda, o no conozca la izquierda lo que hace la derecha. Dándonos a entender o diciéndonos que nuestra limosna tiene que ser en secreto. Nuestra limosna tiene que ser algo, pero no quiere decir que yo no doy limosna porque no quiero que la gente sepa. No, significa que tú vas a dar limosna, pero vas a hacerlo de la manera menos pública que se pueda. No es dando limosna y tomándote un selfie y sacándolo en las redes sociales que estás ayudando a los pobres. No es que te vas a regalar Biblias a todo el barrio y te tomas una foto diciendo, estoy sacándome mi Biblias, y sales así con una foto toda ilustrativa. No. Significa que tú das limosna de la manera más silenciosa posible. Es un simbolismo. No conozca la siniestra lo que hace la derecha. No conozca la izquierda lo que hace la derecha. Sabemos que la mano no tiene sentimientos, ni tiene razón, pero es el simbolismo bíblico. Recordemos que la Biblia está llena de simbolismos, porque se usa un lenguaje popular como el que tú y yo usamos. Entonces, se le da sentido a la mano como si fuera un ser vivo con cerebro y con un montón de elementos, pero es un simbolismo que significa que nadie se dé cuenta. Si alguien literaliza esto, está en problemas. La Reina Valera traduce, pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La Jerusalén, tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así de sencillo. Vamos al interlineal y vamos a ir deduciendo más elementos importantes. Dice su de, este de, este de es pos positivo, por lo tanto se traduce antes. Más, su de ti, piuntos, haciendo, eleimosini, limosna, minoto, no conozca, y aristera, la siniestra, la izquierda. Pero la izquierda, ¿qué? Porque izquierdo es un adjetivo. El adjetivo hace referencia a un sustantivo, la mano izquierda. La izquierda es la mano izquierda. En este caso, he, viene el artículo y, y viene el adjetivo aristera, que hace referencia a un adjetivo, a un sustantivo, perdón, que es gir, mano. La mano siniestra o izquierda, su de ti, ti, que, pi, hace, y dexía, otra vez, la mano, la derecha, la mano derecha de ti. ¿Está bien? Vamos a ver ahora, un poquito, el comentario que pongo aquí, parece una contradicción, tatara, tatara. La diferencia está en la intención, obviamente, bueno, no sepa, aquí nos dice, en Mateo 5.16, que brillen nuestras obras, que todo el mundo sepa, y aquí que no sepa. Bueno, este, ya lo explicamos en un programa anterior. Aquí lo que se busca es, apagar la hipocresía. Cuando una obra de caridad va acompañada de hipocresía, no me interesa el sentimiento de la persona que recibe la caridad, sino las alabanzas que yo pueda recibir por aquello. Es decir, a veces yo puedo dar caridad sin amor. Yo puedo estar dándole una comedera a una persona pobre sin amor, solamente para alimentar mi ego. Mientras que Jesús lo que nos dice es, si das, que nadie lo sepa. Dice, no alimentas tu ego. No damos por amor. Es decir, todo debe estar en función del amor. En Mateo 5.16 se dice que la gente se dé cuenta que aman, pero no significa que tú vas a presumir que amas para que tu ego se infle, sino para que el cristianismo sea bendecido, y para que tú sepas, y yo, que el amor es fundamental en el cristianismo. Más o menos, espero que me haya entendido. Vamos ahora a la partecita esta, en el 6.3, de el contexto. Estos cuatro versículos, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, hablan de la limosna. Y la intención del autor es atacar la hipocresía. Y hipocrité, ¿verdad? La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Bueno, que nosotros queremos ser reconocidos por todos, mientras recibimos ya aquí el premio, mientras que hacemos, de alguna manera, hacemos una falta al amor. Porque yo a veces, imagínense en ustedes lo que es una persona pobre con necesidad, y que salga en redes sociales, y que alguien esté pavoneándose de que te está ayudando. Es decir, la persona pobre puede sentirse incluso lastimada, lastimada en su estima, ¿verdad? Entonces, a eso se quiere, tal vez, evitar. No va por ahí la intención de Jesús. La intención de Jesús es que las personas no alimenten su ego, que es una falta de amor, más bien, hacia la persona aquella. Sino que, más bien, deberíamos hacerlo en secreto, para que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Más o menos, por ahí es donde podría estar el asunto. El versículo 3 remata diciendo que la izquierda no debe saber lo que hace la derecha. Sabemos que la mano es algo privado. Es decir, es un ataque a la hipocresía que hace Jesús. Bien, no hay paralelos de Mateo 6.3 en Marcos y Lucas. Vámonos aquí con el análisis. D, su D. Ese D es una conjunción coordinada versativa más. Estás versando el versículo anterior. ¿Cómo debe ser nuestra limona? Más. Y viene su. Ese su lo escribimos acá para buscarlo en el diccionario. El diccionario me dice que eso es un pronombre personal que viene de su. Este es el paradigma. Entonces, viene su. Tú. ¿Verdad? Recordemos que su ni ego tienen, ni su ni ego tienen, este, género. Y ese su, ese su, que está aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Se le agrega las preposiciones de y la preposición desde. Una de las dos. De, desde. Desde es en una función hablativa y de en una función más genitiva. El, desde era el hablativo en los ocho casos. En los cinco casos, que es por forma, se dejarían dentro del genitivo. Entonces, más, su. Entonces sería, se le agrega la preposición. Yo le agregaría la preposición de más, de ti. Y, ¿verdad? Ahora, pasamos la página. Piuntos. Lo escribimos en el cuadro. Y lo buscamos en el diccionario. Piuntos. 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 Aquí está. Piuntos. Es un participio. Ponga atención. Puede ser presente activo masculino, singular genitivo o neutro, singular genitivo. Puede ser masculino o puede ser neutro. Y viene de pieo, que es hacer. ¿Verdad? Como participio sería haciendo, como un gerundio. Entonces, es un participio presente activo masculino, singular genitivo, viene de pieo, que es hacer. Si nosotros buscamos el paradigma presente activo de pieo, porque es un participio presente activo de pieo, vean ustedes aquí. La máquina de una vez me ubicó piuntos como un presente activo masculino, singular genitivo. Es decir, piuntos, aquí. Pero también aparece en el neutro, como dice el diccionario. Pero, vamos a ver cuál de los dos es. Es masculino o es neutro. Piuntos. Más de ti, piuntos, este que tenemos aquí, ¿verdad? El participio. Vamos a ver el caso de qué es lo que él, digamos, cuál es el sustantivo al que él representa. Y recordemos que está representando en este momento al pronombre personal su, ¿verdad? Más de ti. ¿Quién eres ti? Bueno, más de ti, dependiendo. Generalmente puede ser un hombre, ¿verdad? Generalmente es un hombre. Más de ti, haciendo limona, se refiere a un hombre. Por lo tanto, es masculino, ¿verdad? Es masculino. No puede ser neutro una cosa, aunque hay cosas dentro de los neutros que piensan. Pero aquí es, se ubican dentro de eso. Como es un participio que de alguna manera es como un adjetivo de lo que representa el pronombre personal, tú, hombre, discípulo, al que Jesús le hablaba en el sermón del monte. Es un masculino. Es masculino. Más de ti, haciendo. Entonces, por eso es un masculino singular genitivo. Ahí no vamos a agregar nada más, porque todos, todos los participios estos se van a traducir como haciendo. Haciendo. Eso es lo que la mayoría traduce. Más de ti, haciendo. Pasamos. El eimosini. Vamos a el eimosini. Lo escribimos aquí en el cuadro. Y obviamente lo vamos a buscar en el diccionario. Vamos a ver si puedo corregir este. Ajá, sí lo corregí. El eimosini. Y entonces tenemos, vamos a buscarlo aquí en el diccionario. A ver, aquí está. Es un sustantivo femenino singular acusativo. Viene de eleimosini, que es limosna. Entonces, eleimosini es un sustantivo femenino, por eso está en rosado. Viene de eleimosini. Este es el paradigma. Buscamos el paradigma. Lo escribimos en la pantalla para poder trabajarlo. Y lo vamos a ubicar. Vamos a buscarlo aquí. El diccionario, una vez me lo busco en femenino singular acusativo. Recordemos que termina en in. Es decir, aquí. Efectivamente, el diccionario tiene razón. Es femenino singular acusativo. Recordemos que a los acusativos se les agrega la preposición a. Pero también puede ser que no se les agregue. Vamos a ver. Nada más vemos a ver qué dice. Más de ti haciendo a limosna. Suena muy feo, ¿verdad? Entonces, más de ti haciendo limosna. Suena bonito. Entonces, aquí, en este caso, no usamos la preposición a. Más de ti haciendo limosna. Eso sería. Ahí sería, entonces, femenino singular acusativo. ¿Está clarito? Nada más. Eso es todo. Femenino singular acusativo. Luego dice, mi. Mi. Este mi es una partícula negativa que se usa con todos los modos menos el indicativo. Es decir, todos los modos es todos estos menos el indicativo. Con el indicativo se usa la partícula U. O. Ómicron ypsilon. Este, con el infinitivo operativo, subuntivo y adoptativo, se utiliza este. Una mi y una ita. No. No. Luego viene noto. Noto. Pasamos inmediatamente a buscarlo al diccionario. Borro. Noto. Y aquí lo encuentro. Es un verbo. Aoristo, imperativo, activo, tercera singular. De el paradigma ginosco. Conocer. Entonces, tenemos que noto. Es un verbo. Aoristo, imperativo, activo, tercera singular. Que viene de ginosco. Ginosco. Es conocer. Traigo el paradigma activo de ginosco. Paradigma activo de ginosco. Aquí está activo de ginosco. Que es conocer. Y la forma la encuentro en el oristo imperativo tercera singular. Tiempo oristo. Modo imperativo. Tercera singular. Noto. Esta que está aquí. Entonces, yo conozco. Perdón. Conoce. Conoce tú. Que él conozca. Entonces, conozca. No conozca. Vamos a pasar el artículo a la otro lado. Y viene i. Ponga atención aquí. ¿Verdad? Si le cuesta un poquito el griego. Viene un artículo femenino. I. ¿Verdad? Y viene un adjetivo. Aristera. ¿Verdad? Eh. Un adjetivo. Es decir. El artículo viene sin el sustantivo. Escrito. Se me volvió. Y el adjetivo viene sin el artículo. Entonces. Este artículo. Necesita un sustantivo. Y este adjetivo. También un sustantivo. No viene el sustantivo. Porque en el lenguaje nuestro. Y en el lenguaje popular. Generalmente se omite. Yo. Por ejemplo. Yo le digo. Alguien le dijo a fulano. Le voy a dar un izquierdazo. ¿Verdad? Es. Le voy a dar. Con la mano izquierda. Eh. Así hablamos nosotros. Que no conozca la izquierda. Lo que hace la derecha. Sabemos que es la mano derecha. Y la mano izquierda. Este. Entonces. Sabemos que. He. Que aquí lo tenemos. Hace referencia. Este. I. Y aristera. Que es lo que viene en el Nuevo Testamento. Hace referencia. A un sustantivo. Nosotros creemos. Que ese sustantivo. Es. ¿Verdad? Que obviamente. I. Es femenino. Singular. Nominativo. ¿Verdad? Este I. Este artículo. Es femenino. Singular. Nominativo. Por lo tanto. El sustantivo. También tiene que ser. Femenino. Singular. Nominativo. ¿Cierto? Femenino. Singular. Nominativo. Es. Jijir. La mano. Derecha. La mano. Izquierda. Perdón. Estamos claritos. Ese artículo. Ese sustantivo. Viene en forma tácita. Y luego viene. Aristera. Que también. Eh. Bueno. Este. Es femenino. Singular. Nominativo. Concuerda con el artículo. En género. Número. Y caso. Y el. Adjetivo. También va a ser. Femenino. Singular. Nominativo. Porque tiene que concordar. Con el sustantivo. Jir. Veámoslo. Un momentito. Aquí tenemos. Aristera. Que ya sabemos que este artículo. Es de un sustantivo. Que no está aquí. Que está en forma tácita. Ahora viene el adjetivo. Aristera. Aristera. Es un adjetivo. Que viene de Aristeros. Buscamos el paradigma de Aristeros. Que es siniestro. O izquierdo. Izquierda. Eh. Y Aristera. Y Aristera. Yo lo voy a encontrar aquí. ¿Por qué aquí está? Porque es femenino singular nominativo. Porque está calificando un sustantivo femenino singular nominativo. Que es jirmano. Que no está ahí. ¿Verdad? Que es femenino singular nominativo. Por lo tanto. Aristera es femenino singular nominativo. El adjetivo, el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género, número y caso. La mano siniestra. O la mano izquierda. Es lo mismo ¿verdad? Es como decir cuando decimos la mano derecha o la mano diestra. Es lo mismo. Bien. Su. Y Aristera. Entonces su. De nuevo lo escribimos. Lo buscamos en el diccionario. Me va a decir es un pronombre personal que viene de su. Buscamos el paradigma su. O la declinación su. Que es lo mismo. Recuerde que su. Igual que ego. No tiene en género. Solo tiene en número y caso. Y entonces viene este su. Que viene aquí. Usted lo ve. Viene sin acento. Es este ¿verdad? Lo ubicamos aquí. Es decir. Es un singular genitivo. Singular genitivo. Se le agrega la preposición de o desde. ¿Cierto? ¿De ti o desde ti? Dice. La siniestra de ti. Fácil ¿verdad? Luego pasamos la página. Y viene ti. Ti. Que. Eso es un pronombre interrogativo. Es un pronombre interrogativo. Que responde a algún sustantivo concreto. Todo pronombre responde a un sustantivo. Que. Que. ¿Qué? ¿Verdad? ¿A qué se refiere este que? Porque aquí dice que hace. Aquí viene la palabra hace. Pero ese que hace. Que. Ese que. Que representa. Que. Representa un sustantivo. Que está en nuestra mente. Y no nos damos cuenta. Y representa algo. ¿Qué? ¿Y qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es una obra. ¿Entienden? Este pronombre representa una obra. La obra. ¿Qué hace? ¿Qué obra hace? Obviamente. Igual que. 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 Que el ti. ¿Verdad? Ese ti. Que viene de tis. Como pronombre interrogativo. ¿Quién? 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 Y está en neutro singular acusativo. Es este ti. Vienen dos ti. Y usted me dirá. ¿Y por qué? ¿Y por qué es acusativo? ¿Por qué no es nominativo? Bueno. Usted le hace el análisis sintáctico. Al verbo hacer. Que está aquí. Entonces uno dice. ¿Quién hace? Usted. ¿Y qué es lo que usted hace? La obra. Ti. La obra. Ti. Ti. Y ergon. ¿Verdad? Ese. 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 Ese que es una obra. Entonces. Bien. Bien. ¿Qué obra. De ti. ¿Qué obra. Hace. La mano derecha de ti. Buena obra o mala obra. Bien. Yo espero que me haya entendido. Esa partecita. ¿Verdad? Son partes importantes en las gramáticas. Tanto española. Porque en español se da mucho. Cuando nosotros. Este. Omitimos un sustantivo. Omitimos un verbo. Bueno. Omitimos una palabra. Porque realmente. Este. Esa palabra. No es necesaria. En nuestro lenguaje. Ya se vuelve innecesaria. ¿Verdad? Bueno. ¿Qué obra. Y luego. Sigue. Vamos a entrar a la otra página. ¿Qué obra. Pi. Ahí viene el verbo. ¿Verdad? Ah bueno. No sé si. Si quedó explicado. Lo de. ¿Por qué es acusativo? Porque esa. Esa obra. ¿Qué obra. Es lo. Es lo que. Lo que hace. El sujeto. De. De. Lo que hace el sujeto. Digamos. ¿Qué hace el sujeto? Es. Lo que hace. Es una obra. ¿Verdad? Entonces. Complemento directo. ¿Qué hace? Ahora. Pi. Pi. Lo escribimos acá. ¿Verdad? Entonces. Viene. Pi. Pi. Y. Pi. Vea que viene. Pi. De dos maneras. Con circunflejo. Y con. Un acento agudo. En la penúltima. Y es. Con circunflejo. ¿Verdad? Verbo. Presente. Indicativo. Activo. Tercera. Singular. Piego. Hacer. Entonces. Viene así. Que. Obra. Esta era la obra. Aquí. Aquí. Pi. Esta era la anterior. Explicando. La. Que obra. ¿Verdad? Que obra. Que sería Ergon. ¿Verdad? En la anterior. Ergon. Ergon. Sería la obra. En acusativo. Bien. Este. Aquí la palabra. Hacer. El. 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 Vamos a ver. Si la buscamos. Si. Dice el diccionario. Que es un verbo. Presente. Indicativo. Activo. Tercera. Singular. Viene de pieo. Voz activa. De pieo. Buscamos el paradigma activo. De pieo. Que es. Hacer. Y la forma. La forma. Pi. La vamos a encontrar. La vamos a encontrar. En el presente. Indicativo. Tercera. Singular. Presente. Indicativo. Tercera. Singular. Lo conjugamos. El verbo. Yo hago. Tú haces. Él. Hace. Hace. Es decir. Pi. Es. Hace. Qué obra hace. O qué hace. Pasamos la página. Qué obra hace. Y. Dexia. Y aquí viene lo mismo. Este. Dexia. Y. No es el artículo. Dexia. Dexia. Es un adjetivo. Mientras que. Y. Es un artículo. El artículo. De un sustantivo. Tácito. Porque no está. En el texto. No está expreso. Viene. En otras palabras. Viene. Dexia. Pero no viene. El artículo. El sustantivo. De ese artículo. Ni tampoco viene. El sustantivo. De ese adjetivo. Nosotros creemos. Que ese I. Es de giz. Es de mano. Como ya se lo vimos. Anteriormente. En el otro caso. La de la siniestra. Es un sustantivo. El artículo. Es femenino. Obviamente. Es singular. Y es nominativo. De eso no hay duda. El sustantivo. Tiene que ser femenino. Singular. Nominativo. Entonces. Tiene que ser. I. Gir. Esta. La mano. Nada más que ese gir. Es tácito. No aparece en el texto. Que hace la mano. Ven. De ahí viene. El artículo I. La mano. Pasamos la página. Y dice. Dexía. Que vimos que dexía. Es el adjetivo. Y era el artículo. Y que hace en referencia. A un sustantivo. Que no está. Es decir. Está en forma tácita. Esa derecha. Se refiere a la mano derecha. La gir. La mano derecha. Y este. Si lo buscamos en el diccionario. Nos va a decir. Es un adjetivo. Femenino. Singular. Nominativo. Igual. Que. El sustantivo. Y el artículo. Porque concuerdan. En género. Número. Y caso. Dexía. Viene de dexiós. Dexiós. Ahí lo tenemos. El paradigma dexiós. Y algo muy importante. Y. Dexía. Usted la va a encontrar. Femenino. Singular. Nominativo. Bueno. ¿Por qué dexía? Porque está haciendo referencia. A la mano. Que la mano. Es un sustantivo. Femenino. Singular. En este caso. Jijir. Femenino. Singular. Nominativo. ¿Está bien? Y luego termina el texto. Con. Su. ¿Verdad? Su. Que. Ya lo hemos visto. Bastantes veces. Su. Es. Un pronombre personal. Que viene de su. Entonces aquí tenemos su. Que es tu. No tiene género. Porque se repite. Lo mismo. No tiene género. Solo tiene número y caso. Entonces de ti. Ese su. Que aparece aquí. Es sin acento. Es este. Es decir. A los genitivos. Se le agrega la preposición. De. De. Desde. Desde ti. O de ti. Entonces. Yo escribí. Escogí. De ti. ¿Ve? De ti. Así de sencillo. Es un singular. Genitivo. ¿Ve? Y ahí termina. Este hermoso versículo. Que el Señor me lo bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En el versículo. Cuatro. Hice.